Mucho palo, mucho palo, sí. Un resultado muy abultado, de los que hacen mucho daño, pero hay que olvidarlo cuanto antes, hay que corregir los errores, por supuesto, pero olvidarlo cuanto antes y pensar en Almería. Esto es Asuna, ayer alguno de los que más tiempo lleva comentaba que suele haber un día muy bueno y cinco o seis malos. Entonces, bueno, hay que saber ganar, hay que saber perder y por eso estamos. Ya lo hemos analizado un poco, seguro que lo veremos. Y bueno, pues Asuna siempre se ha caracterizado por ser un equipo sólido en defensa. La base ha sido mantener la puerta cero, estar bien en estrategia, tanto defensiva como ofensiva. Y bueno, sí que es verdad que ayer te meten tres goles en estrategia y es muy difícil ya sacar el partido adelante. Pero bueno, ya te digo, olvidarlo cuanto antes, que no vuelva a suceder y a ganar a la Almería. Puede sonar muy mal decir que estuvimos bien a ratos habiendo perdido 5-0, pero bueno, yo creo que el equipo no estuvo tan mal como el resultado, así dice. Pero bueno, hay que sacar lo positivo del partido. A ratos estuvimos muy bien con balón, al final del partido sí que estamos ya volcados arriba, pero nunca dejamos de dar la cara, de intentar jugar, de estar ordenados lo máximo posible y sobre todo de dejar una buena imagen, de no volvernos locos ni perder la cabeza. Tampoco hay que darle demasiada importancia, sí que hay que analizarlo y hoy darle los minutos que hay que darle. Pero ya mañana tenemos el día de descanso y el lunes ya hay que cambiar el chip y dejar de pensar en esto, que nos va a traer más que quedaderos de cabeza. Son fallos puntuales, tampoco no sé cómo explicarlo, pero sí que es verdad que nosotros estamos acostumbrados a defender en zona, entonces sí que es más difícil marcar un jugador en concreto, como hacen otros equipos de marcaje al hombre. Entonces, bueno, sí que es verdad que hubo fallos puntuales, pero bueno, al final fallamos todos. Hay que intentar que el próximo partido cada uno esté en su lugar lo más fuerte posible y que no vuelva a suceder. Ya tenemos muy claro lo que somos, lo que sabemos hacer. Hasta ahora llevábamos un comienzo de temporada bastante regular, bastante malo, por así decirlo, y nosotros confiamos mucho en nosotros mismos. Veníamos de perder en Sevilla y sabíamos que al rayo nos los íbamos a comer y así fue. Y nosotros seguimos confiando igual en nosotros, aunque hayamos perdido de esta manera ayer, vamos a ir a muerte a por el Almería, eso está claro. Al final el partido dura 90 minutos, hay que ser constante. Sí que es verdad que, sobre todo físicamente, me vi mucho mejor de lo que esperaba después de una semana tan dura, de jugar tres partidos en seis días. Yo personalmente haber jugado prácticamente todos los minutos y bueno, en ese sentido sí que me veo contento porque veo que estoy bien, pero lo que digo, hay que estar participando durante los 90 minutos. Tenemos que estar todos juntos y todos unidos porque con media hora ya vimos que no vale para nada. Sacábamos el balón muy bien, llegábamos a tres cuartos de campo muy bien al área, pero luego no teníamos las ideas muy claras, no buscábamos ni encontrábamos huecos y al final se iba todo al garete, teníamos que buscar una solución rápida, perdíamos el balón y luego corríamos para atrás porque encima ellos salían a la contra muy rápidos y al final no teníamos las ideas muy claras arriba y eso es lo que nos mató porque no tuvimos prácticamente ninguna ocasión clara. Entonces, bueno, lo que digo, a pasar página, a intentar buscar una solución y que para nada hay que dramatizar que ha sido un partido y que yo creo que el equipo está bien. A nosotros es a los primeros que nos duele perder un partido, perder de tanto y ver a toda esa gente que viajó hasta San Sebastián, ver cómo animaban, con 5-0 mirabas a la grada y veías que se estaban dejando el alma y la verdad que es que somos unos afortunados, tenemos que estar súper agradecidos a toda esa gente que nos apoya, sobre todo cuando las cosas van mal, que ahí es cuando es difícil apoyar, les debemos la vida, tenemos que ganar el viernes por nosotros y sobre todo por ellos porque lo que digo, se lo merecen, ayer cualquier otra afición estaría pitando a su equipo y ellos conforme pasaba el tiempo nos animaban más y la verdad que yo, por así decirlo, de parte de todos doy las gracias porque estamos súper agradecidos a la gente. Que nosotros muchos puntos los saca la afición, con muy poco que les damos, a veces con nada que les damos, nos dan ellos todo y está claro que os asuna y afición van unidos y esa tiene que ser la clave. Me encuentro bien, al final he jugado muchos partidos, el año pasado los partidos que juego ahí y no es una excusa, así que por supuesto que me encuentro más cómodo en el centro pero bueno, al final el jugador lo que quiere es jugar, ya el año pasa algún partido en Copa y eso dice buenos partidos en la izquierda, o sea que para nada es excusa cuando no estoy bien, así que a jugar donde el míster lo necesita. Va a marcar un poco lo que va a ser la temporada en estos cuatro o cinco partidos que quedan antes de Navidad, así que viene ahora Almería en casa, que es que no podemos fallar, hay que ganar sí o sí, luego Valladolid fuera, que también va a ser un rival de nuestra liga y luego Valencia fuera, que también va a ser muy complicado, pero bueno, nunca sabes qué puede pasar y luego el Madrid en casa, o sea que hay que ir a todos los partidos a ganar, no sabes como cuando juegas en casa contra un rival de tu liga, no sabes qué puede pasar, igual cuando juegas contra los grandes, ya se vio aquí contra el Barça, somos el único equipo que le hemos robado algún punto, así que tenemos que confiar sobre todo en nosotros mismos, a ver si se recuperan menteros y a ver qué pasa, el míster sabrá lo que es mejor para el equipo, lo que tiene en la cabeza, así que si juego, pues encantado y donde sea. ¡Gracias! 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 Gracias!